In the Madison Square Garden Bueno, este... Se extraña, ¿no? Equipo completo, ¡vamos! Vamos, vamos, todos Han pasado las vacaciones de invierno Sí, sí Todo lo que va pasando Las vaquitas, estábamos allá, estamos acá ¿Qué viene la pasamos? ¿Qué viene la pasamos? Ahora vienen las pasos Mamadera Las vaquitas pasaron, ahora vienen las pasos Mamita, ¿cómo estamos? Al fin en casa Al fin en casa Al fin en casa Mamita, mamita Con la que se usa toda la gente Lo que fue lo lindo de ver a la gente Hermoso, hermoso El cariño que te devuelve ¿Cuántas selfies te sacaste, Cris? No, impresionante Como 5.000 te debe ser sacado Hay que contarle a la gente Que ella no se lo cuenta Porque le da vergüenza Cuando ella se iba Iba la gente, le pedía selfies Y ella hasta que no le daba La última selfie a alguien No se iba Incluso estaba ahí nuestra poli Que nos cuida siempre Y Abigail le decía Bueno, bueno Y muy respetuosa Yo le dije toda la vida a Dalma Y otros le dicen a Abigail Y le dije toda mi vida equivocadamente Puede ser o nosotros Y me dice No, me llamo Dalma Abigail Bueno, está bien No, pero hay que Va, qué sé yo Con el canto Nos cuida siempre El agradecimiento Sí, realmente De primero Pero Una actitud además tan linda Te veíamos Porque para la gente Porque para la gente tiene un valor Eso Es tan enorme Lo que produce el micrófono Y demás Es una magia hecha realidad La verdad que el amor que nos dan Es indescriptible Absolutamente Vos también Cuando Nelson llegaba La gente lo aplaudía Lo recibía A Ignacio también La verdad Le dijimos desde ahí Paul McCartney Sí, un rato Todo ese amor A mí la verdad Me emociona Pero cómo no te va a emocionar Realmente porque Digamos Es nuestro capital Finalmente si la gente No estuviera ahí Nosotros Ninguno de nosotros Tendríamos trabajo Y es tanto Pero hay una amistad Exactamente La radio es amistad La tele Sos una figura La radio es amistad Como la televisión Es un engranaje todo Tan grande Tan grande Más complejo Digamos Acá se prende el micrófono Está el operador Nosotros Esto hablamos con Nelson El otro día Que en el noticiero Uno es parte Un engranaje De una gran maquinaria Pero en la radio Sos vos Sos vos Con la gente Sos vos Siempre Realmente Y eso es el encanto Que da la radio Lo único que no hay No hay programa de televisión Ni a uno de las entrevistas Pero al que más le gusta La calle es al pelado No Sí, cómo está La gente nos preguntaba Por vos ¿Cómo te fue en la rural? Muy bien Muy bien ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? ¿Cómo estás pelado? Sorprendido Porque dialogué con la gente ahí Claro, claro Muchos me estaban diciendo Pelado Venimos acá No podemos comprar nada Claro, claro Muchos jubilados Sí, sí, sí Mucha gente la está pasando mal Pero grabó y dice que Vive con 200.000 pesos Sí, sí Cinco 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 personas Me están tomando por estúpido ¿Me están tomando por estúpido? ¡Epa, epa, epa! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me parece la falta total de respeto Totalmente No, no, no Un candidato a presidente Dice que tiene un amigo Que justo lo lleva y lo trae Que tiene un amigo Que le regala campera Que tiene otro amigo Tiene un millón de amigos Que vive de canje No, y qué campera Es un instagramer Vive de canje Y qué campera le regala Porque es una camperita Digamos Un piloto Señores, por favor No se le caguen de risa Lo puedo decir No, no Sí, ya lo dijiste No se le caguen de risa En la cara a la gente Totalmente Muy bueno Se están burlando de la gente Mirá ¿Y qué registraste En los chacareros? Claro, claro Exacto, sí No saben a quién votar Están como perdidos Ah, mirá No toman ninguna gaseosa No, mirá No, están perdidos Están perdidos Vos tampoco sabés a quién votar Yo tampoco Tampoco, claro Yo no tengo idea No Me dijeron que le regalaron En total En cada uno de los días Una boina Así que se llevó como 10 bocas ¿En serio? Porque precisamente Lo veían con esa La pelada y decían No, mirá Hace frío y demás ¿Y viste cómo se usa la boina? Se usa de costado Para que cuando te la vuele el viento Claro Depende Depende el gaucho Hay algunos que la usan para atrás Sobre todo el que anda a caballo Se le va para atrás con el viento Sí, claro Sí, sí, sí Otros la usan para el costado La técnica del costado Así me dijeron ustedes No, depende Depende el gaucho Depende el gaucho Mirá, qué bueno Qué bien te vino eso Gracias a toda la gente Claro, claro El cariño Y escúchame Impresionante ¿Qué te decían pelado? Además el stand de Radio Rivadavia Hay que decirlo No, pero no era un stand No era un stand Era un estudio móvil ¿Qué te decían pelado la gente? ¿Qué te decían pelado tal cosa? Te vemos toda la noche Qué bueno Fuerza, seguí así Qué bueno No aflojés Seguí dándole a estos hijos No, no Sí, sí, sí Y escúchame ¿Serio? Y así al paso Como te pasó en Rosario y demás ¿A quién te encontraste? Estaban todos los políticos Salvo los todos Estuvieron todos Salvo los todos Estuvieron casi todos Igual es un ámbito Sí Tienes 125 razones Es un sapo difícil a todos Claro Es un sapo difícil para alguien en el campo ¿Alguno del gobierno te encontré? ¿Fuiste cuando estaba en masa? ¿Fuiste cuando estaba en masa? Igual Sergio le armaron como una especie de cordón sanitario Tenía aplaudidores Tenía como parecía a Nival Ibarra Iba caminando, lo iban aplaudiendo Y los aplausos iban tapando las puteadas Qué bueno que estuviste vos para registrarlo Nada más aplaudió a Patricia Bullrich Sí La aplausómetro está con ella Absolutamente ¿No? ¿Tengo Patricia? Sí, sí Absolutamente Bueno, ayer fue tremendo Ayer fue tremendo Bueno, pero en el palco no se saludó con la reta Sí, muy bien Yo creo que la oposición tiene que realmente tener esos gestos de decir Bueno, sí Qué grande eso A ver, encapsulamos esta batalla Hoy estamos en otra cosa Porque hay un, hay que, me parece, ¿no? Que el conflicto tiene que, hay que dosificar la escalada para preservar ¿Cómo la abrazaban a Nacho Torre ayer entre los dos? Sí, claro Una de un lado, parecía en un momento que le iban a despuatizar En Tupacamarú, sí La reta le levantaba la mano mientras hablaba Mientras hablaba a Bullrich Y Bullrich lo agarraba, lo agarraba al bracito como cuando te agarra a tu abuela A ver, nene, que quiero cruzar la calle Mira si tuviera cosquillas el tipo Se empieza a matar de risa Sos mío, 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 mío La historia con Bullrich y Nacho Torres viene de mucho En un momento, claro, cuando el PRO de acá elegía a Gustavo Mena, el radical Que es vicegobernador hoy Y Nacho Torres tenía la interna La única que lo apoyó en ese momento fuertemente Fue Patricia Hugo Lo apoyó porque le dijo Este es del PRO, tenemos que apoyar del PRO Tenemos que dejar de regalar al radicalismo el terreno Pero a ver Nacho A ver si tenemos la misma información A ver, mirá que información Seguro vos tenés mejor información Va a pasar ahora Va a pasar ahora que Posiblemente María Eugenia Vidal Apose a Horacio Rodríguez Larreta Y según lo que me dijeron Nacho Torres También iría con Horacio Rodríguez Larreta Así como fue de Loredo Apoyar a Larreta Yo no creo Me sorprendería mucho que Nacho Torres hiciera eso Me sorprendería mucho porque Sobre todo por la historia que conté Y además porque no le sirve a él No le sirve No le sirve No le sirve, él acaba de ser gobernador electo Porque tiene que jugársela Si vos sabés más que yo, está bien Pero lo de María Eugenia dicen que es una recorrida Eso sí me parece que puede pasar Que además haya una recorrida Bueno, María Eugenia fue mucho tiempo empleada Sí, claro María Eugenia fue mucho tiempo empleada De Horacio Rodríguez Larreta Obvio, por supuesto En algún momento se acercó a Macri Pensando que Macri lo iba a bendecir Macri no la bendijo Claro, claro Y ya está, se terminó Pero esa relación siempre fue Es más, Larreta se jactaba de que Decía que María Eugenia Vidal Iba a terminar haciendo lo que él le dijera Claro, lo que pasa es que el último antecedente Era el enojo en las concurrentes Que fue la primera en hacer ese tuit Biribiri decís Y ahora ya queda como biribiri Hablando de las elecciones ¿Por qué no le explican a la gente cómo votar? Porque la gente me dice Ah, Julio, bárbaro Pelado, ¿cómo voto? Con el papel, con la... Conviven los dos sistemas, ¿no? Conviven los dos sistemas Sí, es faltante Y a quién podemos preguntarle Y dicen que no va a haber demoras ¿Viste? Pelado Pero es raro Acá pregunta Cris ¿A quién le pueden preguntar? ¿A quién puede saber? Me parece que es un quilombo Epá, epá Epá, pelado Bueno, es orden Complicado ¿Quién puede ser el sinónimo? Espera, vamos a preguntarle al jefe de gobierno ¿Usted, jefe de gobierno, tiene claro cómo se va a votar? ¿Va a ser simple? Para ser dos sistemas que conviven Por un lado, la boleta La boleta papel Que va a contener Candidato a presidente Candidato a vicepresidente Diputados Senadores Y por el otro lado El sistema que nosotros ideamos En la Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo se votó? ¡Qué bueno! En el año 2015 La boleta electrónica ¡Qué muy bueno! Le van a entregar ¿Qué es? Un ticket ¿Un ticket? Un ticket Pero no es mucho libro, Horacio Vas a la mesa Vas a la mesa La mesa que tiene Voy con el ticket Te dan el ticket Sí Te dicen, con esto tenés que ir a la computadora En la computadora te van a aparecer todos los candidatos Vas a elegir el que vos quieras Vas a tocar en la pantalla Vas a imprimir ese ticket Lo vas a poner Y va a ser separado Completamente independiente De lo que es Horacio, es transparente El sistema Usted confía que No va a haber demora Los abuelos no se van a confundir No va a ser lento Y es moderno Y es moderno Y los abuelos no se van a confundir Y es por eso que les pido a los porteños Y a las porteñas que tengan paciencia Claro, claro Así como cuando en el cajero Tenemos una viejita delante Tener paciencia Pero va a alcanzar el tiempo Tenemos que explicar Claro, claro Pero escucha Lo que pasa es que no se puede votar a dos Servini Claro Pero va a votar hasta las ocho de la noche Votando así Sí Porque primero te van a dar la boleta Después va a ser medio complicado Usted sabe que por ahí La jueza Servini va a tener que ampliar el horario Sí, eso es complicado Ya pidió la jueza No nos alcanza con votar hasta las seis de la tarde Tenemos que votar hasta las ocho de la noche No queremos votar hasta las ocho de la noche Horacio No queremos votar hasta las ocho ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? No queremos votar Desalienta la participación Es un cocheo No sabe qué hacer con la mano Escúcheme Mirá quién vino Mirá quién llegó Escúcheme A ver ¿Quién vino? ¿Quién vino? El licenciado Rodríguez Larreta La explicación Y el voto ¿Viene con los gestos también? ¿Es necesario los gestos? Por supuesto Por supuesto Porque ¿por qué mostramos las manos? Primero porque las tengo limpias Muy bien, muy bien Segundo Porque trabajo, trabajo y trabajo Lo mismo es trabajar, trabajar, trabajar Laburar, laburar y laburar Por ejemplo Cuando yo me levanto al baño A las 3 de la mañana A hacer mis necesidades De persona mayor ¿Usted qué está haciendo? Ahí voy a estar yo ¡No! Y cuando Y el domingo Cuando estoy comiendo Un chocolate con churros Ahí también voy a estar yo Con la moladora Me parece muy importante Preguntarle a Mabel Si entendió la explicación Mabel, ¿entendiste la explicación? ¿Cuántas Mabeles había? Toda para cumplirle El caprichito a los dos Toda para cumplirle El caprichito a los dos ¿Qué? Este señor Que no tiene candidato a presidente Lustre Lustre No tiene candidato a presidente Entonces quiere esta votación Claro Claro No señor Ahora Mabel lo banca a la reta Sí, sí, sí Ahora No voy a hablar Ni a favor ni en contra Hasta el 13 Hasta el 13 Hasta el 13 Recién nos vamos a expresar Claro Bueno Qué duro Qué medida igual está Mabel Muy cívica Muy cívica Mabel, hiciste el test Cívica, me dijiste Cívica Cívica, Mabel Cívica, Mabel Estás nerviosa, Mabel Estás como contenida Estás muy susceptible Sí, sí, tranquila Mabel por los valores Tranquila Mabel por los valores Tranquila que le salen pelos Al pelado Muy tibio Muy tibio el presidente de la rural Muy tibio Sí, sí, claro Pero el campo igual fue crítico del gobierno Claro, claro Sí, pero después es como el 2011 Claro, claro Fueron críticos ahí Y después todo el campo votó a la yegua No, no, no Señores No, pero ahora no van a Le dan un dólar distinto Exactamente Un dólar soja cinco Y estos votan A los Puc No, tranquila Mabel La gente aprendió Escúcheme Estuvo usted el sábado Fue el sábado, Mabel ¿Usted? ¿Cómo se vistió, Mabel? Yo fui el sábado Estuve, bueno Con algunas amigas Nos pusimos el sombrero típico Marrón de campo Camel Camel, no marrón Sí, Camel Bueno, color marrón Claro, claro Totalmente Color cigarrillo Claro, claro Claro De a la ancha ¿No es cierto? Y te emponchaste Te pusiste poncho, Mabel En el tapado Sí, el tapado También Camel Muy bien Los anteojos negros Para que no me reconozcan Infalcable Claro Porque a partir de que salgo En Radio Rivadavia Todo el mundo me conoce Claro Cargado de edificios Claro, claro ¿Qué te dice? Sí, me dice Usted la escucha en la radio Qué bueno, qué bueno Mabel Es un uruguayo la encarga Mabel, ¿sabés que cuando estábamos Haciendo el pase Allá en la rural La gente se reunía con nosotros A ver el pase Muchas Mabeles Y les decíamos Y les decíamos Usted es una Mabel Y se sentía halagada La oyente Porque les decíamos Mabel Muchas Mabeles Sos un ícono pop Mabel Formamos el fan club ahí De las Mabeles Sos como Marilyn Sos como Madonna Ay, me encantaría dormir así Con dos gotas de perfume ¿Viste? Claro Pero tengo chuchos de frío Si no es con la bolsa de agua caliente Ay, no Claro, Mabel Bueno, acá en YouTube Ya somos más de 3200 Vamos a saludar Adriana Zapuza Grisela Alexandri Facilia Segovia Que estuvo en la rural Alice Escaiano Eduardo Oscar Ana Ushua Rita Caterin Gregg Mauricio Marín Patriz Sánchez Boroto 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 Pablo Torrijo Rita Elvio Elvio Espacio, 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 espacio Lonchelo Alin Jalil Saludados también A Paz de Luz A Claudio Rossi A, bueno María Teresa López Por supuesto Que es firme oyente Ana Cornaglia Saludamos a Silvia Lanús Roberto Beloyo Saludamos Bueno, acá dice Cuidado Hay saludos para Mabel Desde la Comuna 11 Mirá La Comuna 11 Por supuesto Acá bien capitalina Bien, bien, bien Acá hay saludos para mí Hola, Luisito Bien, Luisito Estuviste espectacular Gracias El día que mayor estuvo Fue el día que estuviste Porque él se fue disfrazando Viste Dijeron las cosas El de Choripán No El de Choripán A mí me dijeron Que el más exitoso Fue el de Molleja Sí Me mordisquearon todo Ah, mirá Sí Me tiraban limón Y me mordisquearon De Molleja Dice que fue Fue el fin de semana Furor Que fue furor Fue furor Y sí, sí Lo miraban todo Feria, leer y comeme Era No me hagas reír Claudio dice Hola a todos Excelente los pases Tengo un chiste para Luisito A ver A ver, a ver A ver, a ver Primer acto Un celular con una curita Sí, sí Segundo acto El mismo celular con otra curita Sí Tercer acto El mismo celu con otra curita ¿Cómo se llama la obra? No, de cómo Se cortó la llamada No me hagas reír Saludamos a Miguel Orellano A Patricia de Palma Patricia Manuel de Palma Besitos a todos Muchos dijeron que nos fueron a saludar Sí, sí Rosana Firpo Seguir González Susana Edith González Chocolate, sí Es espectacular Bueno, saludos a todos A todos, a todos Bueno, qué bueno Luis Que estuviste realmente Tu reflexión ¿Fuiste a la inauguración Luis? Sí, claro ¿Vos cómo te vestiste? Yo de esos actos Prefiero no participar Porque seguro Llego yo y todo Entra Claro Se distrae Se demora en la percibida No Claro No quisiera romper el clima No quisiera robar protagonistas Cuidado Luisito Cuidado No te vas a caer de tu ego Cuidado Cuidado Todos digan Eh, mirá Llegó Luis Claro, claro Se pospone el discurso Y todo ¿No es cierto? Sí Sí, sí No, es tremendo No, yo, aparte ¿Por qué no hacen Era más un acto de clausura? Claro, claro Porque es como el campeonato de fútbol Es clausura y apertura al revés Claro, claro Es como el campeonato de fútbol No, es tremendo Yo estaba viendo Ahora, fíjense, ¿no? A ver, a ver La locura que hay Estas observaciones tan agudas A ver, a ver Porque A ver Sí Más allá de las peleas Diferencias ideológicas Sí Sí, Luisito ¿No sería normal Que el presidente Con el ministro de Agricultura Vaya Sí, claro Sí, obvio Sí, hola Hola, ¿qué tal? Qué gran definición Estaba viendo Por ejemplo Un Cadillac negro Viene en un acto del año 90 Sí, claro Carlos Benen Felipe Solá Claro, claro Secretario en ese momento De Agricultura Claro, claro Sí, no era ministerio Muy bien Secretario Sí, bueno Hemos naturalizado Que el presidente Bueno Bueno Mirá ¿Qué? A un acto de apertura Y no Y te acordás que había En posición más importante Digo, porque después le están pidiendo al campo Che, le quedamos Le quedamos Qué sabiduría Secretario Urquía Creo que fue que se levantó Fue Se levantó Lo llamó Néstor Kirchner Estaba sentado en primera fila Porque por protocolo indica eso Lo llamó Néstor Kirchner ¿De acuerdo? Y se levantó en pleno acto Increíble Pero eso para mí Era esas jugadas tácticas Para que se vea Que lo llamaba y se iba Pero una locura Ahora, ¿sabés qué pasaría Luis? Lo resilvarían Vos te crees No pueden entrar Olvidate Bueno Tronaría el escarmiento A ver Me parece Boleadora sabría Mirá Nosotros que tanto Hablamos de la grieta De la sagresión Debería ser también Un gesto de convivencia Por parte de la tribuna Decir Bueno Es el presidente Che, se vino hasta acá Después le hacemos las críticas ¿Qué hay que hacer? Yo se las hago Muy bien Muy bien Qué fuerte Luis Me parece que tendríamos que empezar Por reemperar cierta convivencia Qué sabiduría que tiene la de Luis Qué cuánime que está Esto es profundo Esto es profundo Está silencio Está raro Totalmente Totalmente Es una cosa tremenda Una cosa increíble Es Es Tenemos que recuperar Muy bien Esas pequeñas cosas Porque digo Después vamos a Uruguay Y decimos Ay, qué ejemplo de sí mismo Claro, claro No, ¿sabés qué? Yo creo que acá Acá se impone Como esto es una tradición A ver ¿Quién fue el que se bancó los silbidos? Alfonsín 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 se los aguantó En una época Cuando yo empecé a trabajar de esto Sí La verdad que tengo que confesar Pero acá en Buenos Aires Ya hace casi 31 años que estoy Sí, sí Es un montón Sí Arranqué chica Pero es un montón A los políticos les gustaba Superar esos momentos Claro, por supuesto Donde eran desafiados Así es Ejemplo Un debate Todos querían ir Para mostrar que podían debatir Por supuesto O una situación A ver Me acuerdo Menem con el discurso Que se equivoca Sí El tipo gozó de decir Pero la ley ¿Cómo dijo el presidente? Sí, sí, sí Perdón Me confundí Discurso Es que estaba tan bueno Era mejor que el mío Claro, claro Lo tomó como morir Un político Un político de raza Un político de raza Banca los silbidos Llega y dice Algo para arreglarla Y para que digan después Che, mirá que bien que estuvo Obvio Ahora es la escenificación De la pelea Totalmente Es el enemigo Sí, sí, sí Se ha involucionado Imagínate Maza a la rural En su campaña Sería deplorable para él Tendría a Grabois Diciendo Bueno, obviamente Lo que está pasando Sí, claro ¿Entendés? No, no, efectivamente Bueno, eso es parte De la involución de la Argentina Y estamos considerando a Maza Como si fuera el presidente Sí También otro detalle Porque el que tendría que ir Es Alberto Hoy lo vi medio caído, ministro Hoy lo vi medio caído Es canoso, ¿no? Sí, lo vi medio Medio Está medio pachucho Sí ¿Vieron la foto de Maza? Qué poco feliz ¿Qué es la foto de campaña de Maza? No, la papada no, las canas No Es muy poco feliz Es como el poder avejenta ¿Cómo es su foto de campaña? Es una foto Vos mirá Con sonrisa forzada No, no, no Es un gesto poco agraciado Fíjatelo, ¿eh? Cuando lo ve Como diciendo, bueno No queda otro ¿No? Claro, ministro El chivo está como atrás Sí, claro Sonriendo Él está sonriendo Pero la cara de Maza Él está en la fiesta del chivo Usted, ¿no? A veces una cara El otro día por primera vez Alguien me dijo Mire la foto de Maza No le presté atención 550 El Blue 550 Un bar Va a salir Para pagarle al fondo Todos préstamos Que hay que devolver Que serán más caros Pero que hay que devolver Más caro devolver el suelo La patea para adelante No, yo le quiero preguntar No, yo le quiero preguntar algo No, yo le quiero preguntar algo No, bueno ¿Cómo puede ser que...? Si pasa, pasa Si pasa, gracias por hacer el chivo del programa No, pero ¿cómo puede ser que usted va a Mendoza mañana, por ejemplo Y va a ir con un discurso de centro, moderado, supuestamente, generoso con el campo? Venimos a apoyar acá a los productores vinícolas Y después va con Urbano, va Merro, por ejemplo Va con Máximo, con Guado, qué sé yo Estamos altos de los pituquitos de Recoleta y de Mendoza Que nos quieren decir a nosotros Cómo tenemos que gobernar No puede ser que esté disociado ¿Hay dos masas? ¿Hay dos masas? Son dos, tres, cuatro ¿Cuántas masas hay? Así como hay varios tipos de cambios Claro Mire que hay 22 tipos de cambios ¿Cuál es el Maza Blue? ¿Cuál es el Maza Blue? Por ejemplo, masa que se reúne con empresarios Independientes A ver, qué pasa, el discurso ¿Cómo les dice? La verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme desde el Estado Para bajar el gasto Muy bien Y que los impuestos no sean una carga pesada para todas las pymes Muy bien, muy bien Muy bien No vamos a tocar la ley laboral La verdad es que los sindicatos están para proteger al trabajador Eso es para los sindicalistas Necesitamos sindicalistas Eso es para los sindicatos fuertes Que no se modifique la ley laboral Y si se encuentra con Margarita Stolbitzer ¿Qué le dice? No sé Volvemos Si yo cambié tantas veces Ella también Maza Maza con empresarios Usted con empresarios dependientes 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 del Estado Dependientes del Estado Ya va a estar De sectores sensibles Digamos Claro Tranqui Claro ¿Qué le dijo a Pino? No sé Bueno No Él es un Nico ¿Qué le dijo a Nico? Que se lo dio a él Lo acariciás un poquito Totalmente Eso no siento cariño Enseguida ¿No? Mamita Una palmadita Yo creo que es como la mancha voraz Viste Que te agarra Claro Nadie quiere sacarse la foto Totalmente Totalmente Bueno Por ejemplo ¿Por qué no fue la matanza en la caravana? Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había quilombo ¿Qué pasó? Había problema de barra ¿Qué pasó? La verdad es que No quería generar Claro Un tema Reflexivo De pelea De discusión Mire usted Mire usted Los ánimos estaban un poco caldeados Ajá Un poco Así que fue conveniente Claro Muy bien Mira Un gesto de unión Habría que preguntarle esto a Luis de Lía Claro Preferí estar en el búnker En Tigre De Zamora Mira vos Luis de Lía ¿Qué opinás? Claro Porque había un sector que apoya a Sinosa Que es de la barra de un club Y hay otro sector Cagón Que apoya a Levita Cagón Que es de la barra de otro club Epa, epa No te animás Cagón No, cuidado con el lenguaje Luis Porque destruiste los salarios Claro, claro Y las jubilaciones Cagón No, pero vio que dijo Que Pleado del fondo Lamentable No se anima a venir a la matanza Claro, claro No es como Guillermo Moreno No se anima a estar en la matanza Totalmente Totalmente No, tremendo Tremendo Es el candidato de las corporaciones Qué barro Y es el candidato de Cristina También Luis Bueno, sí Lo puso ella Claro, claro Una vez más El dedo de ella Es más fuerte que La decisión de los compañeros De la compañera Qué tremendo Qué tremendo Sí O por qué se reunió ella En el Senado también Claro Con representantes De los Estados Unidos Epa Mi mujer ¿Cómo está? ¿Cómo tenés el decálogo? Es claro el giro ideológico Epa Qué fuerte Porque la incluye a Cristina Pasamos de estar con Irán A estar con los Estados Unidos De Norteamérica Bueno, también estamos con los chinos Porque nos prestan la plata Para pagar O sea Claro En vez de estar Con el camarada Putin Claro En serio Estamos ahora En un giro ideológico raro Usted también Espera Espera un poquito Presidente ¿Usted qué hace? ¿Qué le tocó hacer hoy? No sé No Ah, no sabe No, y estuve en Chaco Ah, claro, claro Que pidiendo el voto Por Capitanich O sea Mira lo que ha llegado Presidente A ir con el que no quiere ir nadie Porque todo se le Calor en Chaco Es un poco difícil Claro, claro Lo admiro Dijo Lo admiro a Capitanich ¿Tremendo? Sí, sí No se pierda a Capitanich Como gobernador Dijo Por favor No se pierda No se lo pierda Yo me lo voy a perder Yo no voy a estar más Claro, claro, claro Bueno, reconoce usted Que está muy cansado Que no sabe Qué pasó Los cuatro años Quiero preguntarle Algo muy importante ¿Va a entregar El bastón de mando Si gana la oposición? De viera Yo cumplo Siempre como profe De la uva Hijo de un juez Hijo de un juez Muy bien, muy bien La ley es el bicho Muy bien Cumplo en entregar El mandato En tiempo y forma Muy bien Muy bien No como otras ¡Epa! Entrego la banda Y el bastón En la Casa del Gobierno Es la Casa Rosada Bueno, donde quieras Donde él corresponde No corresponde en la Casa Rosada Le da un abrazo Le da un abrazo ¿Quién fue el que no entregó Los atributos? ¿Se acuerdan? Hay una persona Una señora Que está condenada ¡Epa! 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 ¿Qué? ¿Estás cuando libre? Está a fondo Ya está liberado Sí, está liberado Está bien Si gana la derecha No es democracia No le podés entregar El bastón, pelotudo No entregó los atributos ¿Es cierto que está escribiendo Un librito? Sí, sí Ahí va a ventilar todo Se va a llamar Son mis mamarias ¿Cómo? Sí ¿Qué dijo? ¿Y cómo se va a llamarse? Catarsis No se puede ser Catarsis Fue un fallido Importante No puede ser Catarsis No Quise pero no pude Ah, la pelota Pude pero no quise ¿Tiene un hola bebé Por ahí perdido? No, no, no Totalmente No, no Si publica los chats Mami Con una recopilación Mete un bestseller Va a ser una recopilación De frases Célebres E históricas Como por ejemplo Mantener a un tipo Hasta los 85 años Genera mucho costo Por parte del Estado Claro, claro Algo que le dije a Fontevecchia Sí, sí Efectivamente O la de Bueno, los tecitos Los tecitos calientes No, no Los tecitos calientes Matan a COVID O cuando dijo Hoy Cuando termine la pandemia Nos vamos a expresar La gente buena ¿No? Llamando que eran todos malos Lo que se me ¿Se acuerda? Los argentinos de bien Y los que venimos De locomora Que vienen de la selva Los mexicanos De los barcos Vienen Vienen Y los vecinos de la selva Y nosotros de los barcos Nosotros los argentinos Venimos de los barcos Porque fue cierto Eso Hay un libro de fácil No, no No, no Muy bueno Si me caigo me levanto Cuando me pierdo Me encuentro Si me caigo me levanto Sí, sí Sí Importante en esta vida Sí ¿Qué? No sé No sé Tenemos que hacer la colección De sobrestores No, totalmente El proyecto de intervención De Vicentín Las cosas que Para los buenos Tengo la ley Para los malos Me han dado el poder De hacer Sí, sí No No Es tremendo Cuando dijo Que le habían dado Los rusos Le habían dado Dos Dos vacunas Putin Y no se la dio Por una cuestión de moral Después de haber hecho La fiesta en Oliva Y Macri me llamó Para decirme Que se mueran Los que se tienen que morir No Y también la bendita frase Apustin Me hizo acordar La puerta de ingreso Apuchemos Porque tenemos que hacer Un compilado Sí, claro Me van a extrañar Habla con Rottenme Salieron de los indios Los brasileros Salieron de la selva No, no, no Eran nosotros Los argentinos Llegamos de los barcos Eran barcos Que venían de allí De Bruno No, no Te juro No, no No, no Yo soy europeo 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 Fernández Coño En la de Europa Claro Claro Te juro que Yo digo ¿Cómo puede decir Vinieron de la selva De los indios? La guerra La inflación Vamos a llenar La heladera Todos los argentinos Vamos a llenar La heladera La guerra La inflación Este viernes El dólar A 60 pesos Estaría bien Muy bueno Volvimos para ser mejores Volvimos para ser mujeres Mejores Gobierno de científicos Conmigo la grieta Se acabó Sí, sí Gobierno de científicos Y no de CEOs Ah, la pelota Muchachos A los empresarios Les tocó ganar menos Y mi querida Fabiola Una fiesta de mi querida Fabio Y para arreglarla Para arreglarla ¿Se acuerdan que salió Aníbal Fernández Y dijo Y bueno No le va a dar un golpe en la cara No me acuerdo la frase exacta Pero la terminó de embarrar Este... Pobre Fabiola Pasaba de mi querida Fabiola A... A... A mujer golpeada Dijo otra cosa Pero... ¿Qué? 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 Oye, oye grito Oye, oye esto A ver, a ver No pierdan la oportunidad De tenerlo nuevamente Como gobernador Qué emocionante No, no Tremendo Aparte Tiene que preguntarle Mereciano Sena A César Sena A todo lo que hizo Capitanis ¿Cómo se llama el otro? Sí Oye, se los pido El otro piquetero preso Se los pido Sí Ahí va Qué país Aplauden, aplauden Qué gente Por favor No sé por qué ver Siguen aplaudiendo Sí, sí La pregunta es Estaba contento Capitanis con el apoyo No, es salvavidad de plomo La cara de Coqui No me apoyes tanto Coqui tiene la misma sensibilidad Que tengo yo Listo, imaginate Imaginate Pumba Y yo veo Yo veo Como semana a semana Me llamo y me dice Ya estamos muy cerquita No De terminar el gasoducto El acueducto El acueducto Es buenísimo Es buenísimo Se le escapó un gas Es tremendo No, es tremendo Este es el verdadero No, no, no Pobre el achacín Es el gasoducto Ya me supongo Qué gaso hermano Acá necesitamos una Totalmente Ya me supongo No, no, no No, no No, no Es una cosa increíble No, no Pero hay tantas Es increíble No les pasa que De repente se olvidan Porque ya tiene tantas Claro Y pasa algo Y conectás con alguna frase Que dijo No, por supuesto Che, y el que volvió de viaje Es este Batman Batman Sí, claro, claro Le levantó el perfil Poder estar con todas las dos semanas Va a estar activo Sí ¿Cuál va a ser su rol? ¿Cómo está? Ingeniero Y estamos viendo hoy a las seis Con Cavani La presentación de Cavani Ahí en Boca Pero es de Riquelme Usted no va Así que Bueno, pero Está con Riquelme Es importante que Vengan de otros países acá Y no entran al club Claro, claro Y dijo El mejor club del mundo Bueno, eso es por el resultado De tantos años en Boca Claro Bueno Que es una marca ya internacional Claro, claro, claro Contento porque esto nos ilusiona Claro, claro Yo escuché a Giorgi Viale Que decía Bueno, ya le damos todas las copas Todo Porque con esto Es como que se pone Pero ya viene Ya viene la decadencia Cavani Ingeniero Ya viene el final Pero por Populita de Riquelme Claro, claro Ya está Ya le pasó Pero no va a hablar de política Perdón No, no ¿Qué pasa? Las pasas Pasan cosas Ah, bueno Pero eso Pasan pasos Deberán resolver Claro, claro Pero muchos dicen Que usted va a tener un rol activo Ahora a partir de la campaña Ahora después el 13 No, no, no Ya me dijeron No hagas otro videito más Por eso Claro Por las dudas Claro Bueno, a Nacho Torres No le mandó videito No, claro Y ganamos Claro, claro Así que por eso Claro, claro No dijo nada de mi primo Porque bueno Bueno, vio lo que dijo Durán Barba Que es una Macri pierde Dijo Sí Y bueno Está viendo dónde Mester el contrateli ahora Apa Si sale Horacio Sergio O ventajita Va a ir bien Llega a Pato Corta todos los fondos Se termina ¿No es cierto? Mamita Pero usted Así en el Por lo bajo No le dice a alguien Vote, vote A mí A uno le dice que dice Vote Usted no dice Vote Patricia No, no ¿Seguro? ¿Y lo va a votar a la Reta? ¿Lo va a votar Horacio? No, bueno ¿A quién va a votar? ¿Qué momento? Se verá después ¿Cuándo? Ya Habría que ir definiendo Usted ya le pidió A Horacio Que le explique Cómo se vota Para la ciudad Con la concurrencia Boneta electrónica Es Ya lo sabe ¿No? Sí, sí Agarraron una pantalla Pim, pim Pim Ah, qué dominio Qué dominio Perfecto Es el tiempo Que te lleva Claro, claro Pero le dijeron Que te lleva menos tiempo Ustedes saben Ojalá Gracias rápido Claro, claro Esperemos Mirá qué genidad Como ajeno Desapegado Bueno, está bien Detached Claro, claro Estuve viendo que hay Demasiados carteles Igual de lusto Claro, sí Claro, claro Lo discriminan por black A mi primo ¿Qué está pasando? Me presento una negociación De nadie Mauricio, viste que contó Jorge, tu primo Que a él le dicen Blackri Él mismo Y se ríe Lo toma Lo toma el chiste Es una mezcla Blackri Y Macri ¿Qué se ríe? El Macri negro ¿Qué se ríe? Yo iba a decir El Macri blue Pero el Macri ¿Qué se ríe? Ya la gente Ya lo Bueno Qué chistoso, ¿no? Claro Cuando nos sobraba Una bicicleta Con papá Y decíamos Siempre dásela al primo No No sea mala voz Es muy bueno Le quede, ¿no? Qué momento Qué momento Mirá la interna ¿Cómo está? Está tremendo Pero es su primo Es tremendo Está tremendo Ingeniero Doctora Carrió ¿Cómo le va? Muy bien Estoy rezando No hay necesidad Se siente bien Está mejor Mi presencia espiritual Estuvo ahí Qué bueno Se está cuidando Con las comidas Sí, claro Se está haciendo dieta Qué bueno Solo hostias Como Ah, la miércoles No fuma No fuma más No, no, no ¿Y vino de misa? ¿Sí o no? No, no No, qué bueno Yo no soy como Patricia Yo tomo agua bendita Nada más Y soy puro y casta No tiene pasiones Como he declarado alguna vez Mi única pasión es por la República Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde tiene la República? ¿Hace cuenta de la República? ¿Dónde la guardó? En Nuevo Oíses En Nuevo Oíses Tenso igual Sí, claro Ah, sí Y le mandó un mensajito No son buenas las capturas de Horacio Porque da como muy extraterrestre Menos mal que lo quiere Yo lo adoro Ah, bueno, por eso Pero cuando le capturan los gestos Es medio diabólico Sí, claro No sea así No sea así Lilita, por favor No sea así Menos mal que lo quiere, ¿no? Claro Próxima invitada de Odisea ¡Hola, Carlin! Hola, Carlin ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás, Carlos? Atención porque hoy en Odisea ¿Qué pide China? A cambio de los yuanes Columna de Pancho Oliveira Hoy a las 22 Opa, opa, opa Pero escuchame una cosa, Carlos Mañana estás en el Politeama, ¿no? Mañana vamos a estar ahí En el Teatro Politeama Con David Rottenberg, ¿no? Para Natre 53 A las 8 Perfecto Vote Tarik Konde Rottenberg 2023 ¿Hay entradas o ya no? Ahí quedan algunas pocas Muy bien, apúense Todos los martes de agosto Vamos a estar ahí Muy bien Qué envidia los que pueden ir No se lo pueden perder Maravilloso Muchas gracias a toda la gente De Twitter e Instagram Que nos manda saludos Gracias al amigo El Karma A Virginia Miller Que también Dice, mira, parece que Alberto Va a venir a Bariloche Mira A inaugurar Colector Costanero Ah Nos mandan acá la noticia Del cordillero Claro, claro Dice, Virginia Viene a Bariloche Este devaluado Impresentable Imagínate A inaugurar una cloaca Nahuelitos y nahuelitas Todo un símbolo Una cloaca Gracias también A David Agüero Raúl Zelaya Que nos manda saludos Juan Bianchi Dice Hola Carlos Chiste de Beto Toni Y su muñeco Primer acto Osvaldo pasa Y deja la puerta abierta Segundo acto Osvaldo pasa Y deja la puerta abierta Tercer acto Osvaldo pasa Y deja la puerta abierta ¿Cómo se llama la obra? Osvaldo La port No Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aparte chiste Chiste así Marita Gómez Tiesler Dice Más en la segunda marca de Cristina O sea el Pindonga o el Cuchuflito No Y grabóis Hola Carlos Un genio Me hace reír mucho Un saludo para todos Abrazo Javier desde Uruguay También Nos saluda Fabián Albornoz Eugenia Dice Por favor Si Melco Le puede mandar saludos A Marcelo Rosconi Bueno Y bueno Marcelo Gran abrazo Sí Mira Eugenia y Marcelo Bueno Vamos Dale Si vas a la verdulería Todo lechuga ¿Eh? Todo lechuga Guiño guiño Todo lechuga Mirta Massini También Adrián Rogora Sí Susana Edith González Alicia D'Alfonso También Desde San Rafael Vamos Las Mabeles Sí Muy bien ¿Quién más? Hugo El Pizzero También le manda saludos Ale Chismondi Dice Hola Grande Dice Se encuentran dos argentinos En un bar Y uno le dice al otro Ayer al mediodía Estaba haciendo un asado Y vi un ovni A lo que el amigo Le responde Callate Mentiroso ¿Qué vas a estar haciendo asado? No Es muy bueno Y el amigo Chepo Desde Corrientes Que me manda este Chepo vamos Medio puertongos A ver Chepo Nos gustan puertongos Un poco también Papá 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 ¿Cuánto pesa mi pitilín? Uh Mirá Y debe ser 50 gramos Ajá Bueno Y el tuyo ¿Cuánto pesa? En eso se asoma la madre Y dice Debe pesar como dos toneladas Porque anoche No lo pudimos ni levantar No No Nel mio futuro Che cosa c'è